Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Gracias por acompañarnos a esta hora Retornamos a nuestras transmisiones Informativas en medio De las limitaciones y complicaciones Que se nos presentan Como medio de comunicación independiente Agradecemos a cada uno de ustedes Por acompañarnos en esta transmisión Para traerles a ustedes Las informaciones más relevantes De lo que acontece en nuestro país En este día Miércoles 18 de septiembre del año 2019 Es un placer estar con ustedes Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con lo que ha ocurrido esta mañana La transmisión en vivo Que ha realizado el politólogo Félix Maradiaga Quien denunciaba a través de sus redes sociales La persecución que sufrió De parte de paramilitares En la ciudad de Managua Estamos siendo perseguidos Por motorizados armados paramilitares Estamos tratando de evadirlos Le pedimos por favor Comunicar internacionalmente Estamos siendo perseguidos En este momento Estamos siendo perseguidos En este momento Estamos siendo perseguidos En este momento Por paramilitares armados Estamos siendo rodeados Por una serie de motocicletas En la zona de Managua Les pedimos Por favor Estamos en este momento Tratando de acercarnos A la zona de Metro Centro Que creemos que es una zona de seguridad Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no morimos Hoy no En el nombre de Cristo Te arrepiento Satanás Fuera de aquí Estamos cubiertos Por la sangre de Jesucristo El Rey El Rey El Dios El Dios El Dios Focus brother I got you I got you I got you Se están tomando Nos están bloqueando Nos están bloqueando Nos están bloqueando Nos están bloqueando Es en una Aquí están Mira Uno a la derecha Dos adelante Cuatro adelante Me diste retroceso ahí Yo sé Yo sé Me diste espacio Para mover Llegamos al hotel Estamos frente al hotel Estamos frente al hotel Una vez que se encontraba A salvo Félix Maradiaga Aprovechó los espacios De medios de comunicación Para denunciar Este escenario Que vivió en horas De la mañana Aquí Sus declaraciones Darío Noticias Yo estoy Espiritual Y mentalmente preparado Para esto Sabíamos que este Era un escenario Que se podía dar Y lamentablemente Se dio el día de hoy En el cual ya sufrimos El primer acto De amenaza armada Desde que yo ingresé Al aeropuerto Internacional De Managua Decidí Estar Digamos En unas ciertas Medias de seguridad Y esta mañana Fue mi primer Digamos Acto público Al salir De la zona De seguridad Y tratar de estar En un canal De televisión local Donde estuvimos Por aproximadamente Cuarenta minutos Y pues La primera manifestación Pública Fue recibida Con este acto De hostilidad De amenaza Y claramente Demostrando De que hay personas Que tienen su corazón Envenenado Digamos De odio Yo estoy Muy lleno de fe Y estoy con mucha serenidad Pero obviamente También estoy en la obligación De denunciar esto Y no es porque Estén amenazando A Félix O a cualquier Otra persona De nuestro equipo Sino porque Ningún nicaragüense Debería estar en esta situación Ustedes mismos Que acaban de ingresar A este lugar Pudieron confirmar Las personas Que están Firmando también Detrás de cámara Pueden confirmar Que lo que digo Es cierto Las inmediaciones De acá Del lugar Donde estamos Están rodeadas Por estos fanáticos Paramilitares Y ustedes Lo pueden ver Con sus propios ojos Darío Noticias Sobre este mismo tema Los organismos Defensores De derechos humanos Nacionales E internacionales Condenaron Este actuar De parte De paramilitares Del gobierno Primeramente La CPDH A través de su cuenta En Twitter Condenó Enérgicamente La represión Persecución Y asedio Al ciudadano Félix Maradiaga Quien regresó A Nicaragua Después de estar Exiliado Por un año Instamos Dice la publicación De la CPDH Al gobierno De Daniel Ortega A cumplir su palabra De brindar seguridad A nicaragüenses Que están retornando Por su parte El organismo De la OEA La CIDH A través del Mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua Dice en su cuenta En Twitter Que accedió A un video En el que Maradiaga Félix Maradiaga Miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco Que regresó El lunes A Nicaragua De su exilio Por persecución Política Es asediado Por motocicletas O motociclistas Armados De civil Acá lo importante La CIDH Condena el hecho Y urge al estado De Nicaragua A velar Por la seguridad De quienes Retornan Al país Ese es el comunicado De parte De estos Dos organismos Tras conocerse El fin de semana Que el gobierno Negó la entrada De los cinco Diplomáticos Que conforman La comisión Especial De alto nivel De la organización De estados Americanos Que vendría A Nicaragua A realizar gestiones De alto nivel El día de ayer Gonzalo Conque Quien es el jefe De gabinete Del secretario general De la OEA Compareció En entrevista Ante el programa Conclusiones De la cadena CNN Y respondió Que es lo que Debe hacer La OEA Para convencer A Ortega De que permita La entrada A Nicaragua De esta comisión Darío Noticias Claro Por supuesto La pregunta Aquí es Gonzalo Cómo continuar Con esta labor Cómo Cómo Lograr Que se abra Esa puerta Me imaginaba yo Y decía Bueno Si la OEA Es una cosa Pero ya cuando Por ejemplo Hay una expresión Por parte de Argentina O hay una expresión Ya por parte de Paraguay A lo que me refiero Cuando ya los países Empiezan a manifestarse De acuerdo A los hechos En la situación Del país Como se hizo Con Venezuela ¿Crees que esto Ejerza más presión Definitivamente Para que logra Abrirse esa puerta Y pueda entrar La OEA? La presión Evidentemente En todas estas Actividades diplomáticas Internacionales Juega un rol Tiene que jugarlo Y está bien que así sea Pero al mismo tiempo Este tipo de decisiones Como las del Fin de semana pasado De cerrar la puerta A la comisión No solo lesionan Lo multilateral Terminan lesionando Las relaciones bilaterales Porque efectivamente Cerrarle la puerta A estos países Implica una Actitud poco amistosa Para con ellos ¿Cómo se sigue? Los conceptos Los poníamos sobre la mesa Y los compartíamos Hace un rato Y estábamos de acuerdo Nicaragua necesita democracia Necesita paz Necesita justicia Necesita derechos humanos ¿Cómo se desagrega eso? Se desagrega En elecciones libres Justas y transparentes Luego de una reforma electoral En cese de la represión Liberación de todos Los presos políticos Esclarecimiento De lo sucedido Y de los crímenes Y para ello Se necesita Conversar Tiene que ser evidentemente Una solución Entre nicaragüenses Pero con la apoyatura En este caso Del sistema interamericano En su conjunto Porque por lo visto Hasta ahora El terreno En Nicaragua Claramente No está nivelado Y tenemos una situación En la que el gobierno Ha realmente Ido mucho más allá De lo aceptable En todo lo que tiene Que ver con estas variables Que hacen a los valores Y principios Que hay que respetar Para hacer una democracia Dentro del sistema interamericano De lo que estoy seguro Fernando Y sé que la tarea Es bien difícil Es que los países De la comisión Van a continuar Intentando cumplir Con su cometido Y sin duda Lo harán Y tienen este mandato Por parte de la asamblea general De presentar un informe A los 75 días De creación de la comisión Este informe Debe ser presentado A inicios Mediados Del mes de noviembre Esos países Van a seguir trabajando La secretaría general Con el secretario Almagro a la cabeza Y los equipos correspondientes Vamos a seguir trabajando Para intentar Convencer Y trabajar En el sentido De recuperar Todos los valores Democráticos Que son necesarios Para Nicaragua Darío Noticias Y este miércoles El 18 de septiembre En este caso La comisión De alto nivel De la OEA Emitió una declaración En nombre Bien De estos cinco estados Miembros Que conforman Esta comisión Sobre Nicaragua Entre ellos Argentina Canadá Jamaica Paraguay Y Estados Unidos La declaración Que ahora se muestra A ustedes Señala que el pasado Fin de semana Mientras se preparaban Para viajar a Managua Con el objeto De cumplir Con el mandato Encomendado Por la asamblea De la organización En su 49º Período Ordinario de sesiones Los cinco miembros De la comisión De la OEA Sobre Nicaragua Y el personal De la organización Que los acompañaba Incluido el jefe De gabinete Del secretario general Fueron informados Por el gobierno De Nicaragua Que se les había Prohibido ingresar A dicho país Los miembros De la comisión Condenan esta desafortunada Decisión Del gobierno De Nicaragua De prohibir Su entrada A ese país Asimismo La comisión Toma nota De la decisión Del gobierno Nicaragüense De divulgar Los detalles Personales De los vuelos De los miembros De la comisión Lo que representa Una flagrante Falta de cortesía La comisión Fue creada Por la asamblea General De la OEA En junio De este año Para llevar a cabo Esfuerzos diplomáticos Al más alto nivel Con el objetivo De buscar una solución Pacífica Y efectiva A la crisis De Nicaragua La comisión Reitera Su compromiso En pose Cumplir con su mandato Y trabajar Con todas las partes Interesadas Para encontrar Una solución A la situación De Nicaragua A través de un proceso De diálogo Genuino E inclusivo La comisión También hace un llamado Al gobierno De este país Para que Reconsidere Su posición Y otorgue Acceso A los miembros De la comisión A fin De que ellos Puedan cumplir Con su importante Mandato En nombre De todos los miembros De la organización De los estados Americanos El compromiso En el último párrafo Señala esta declaración El compromiso Constructivo Del gobierno De Nicaragua Con la comisión En el marco De un futuro Proceso De diálogo Serán Elementos Críticos En la evaluación Colectiva De la situación E informarán Las decisiones Futuras En virtud De la carta Democrática Interamericana Y por último Continúa El asedio En contra De ex Prisioneros Políticos De Nicaragua En este caso El señor Que el día De ayer Ante Defensores Del pueblo Me refiero Al ex Prisionero Político Rogelio Gámez Quien el día De ayer Denunció Que está Siendo asediado Por parte De paramilitares De el gobierno De Daniel Ortega A continuación Se denuncia Ante la organización Defensores Del pueblo Darío Noticias Este Como decía el doctor Yo soy un Acreo político Que fue liberado El 11 de junio Después de Diez meses De estar En las prisiones De máxima seguridad De sistemas Penitenciarios Por un delito Que no cometí Me preocupa Y me mueve Venir hasta acá El hecho De que Me amenacen El hecho De que Ya el día De ayer Amanecer Ayer Hagan manchado La casa De habitación Donde Vivo Donde vivo Con una familia Donde hay personas Adultas Que no tienen Nada que ver Con una política Me preocupa Porque Este estado Demencial En el cual Han caído Estas personas Es increíble Y no miden Las consecuencias De su acto Y no me gustaría Que por Personas como esta Pues Le vayan A pasar algo A la familia Que vive conmigo O a mi familia Eso Es una de mis Preocupaciones Además de que Ya creo que Basta Hombre Se supone Que salimos Con una Ley De Agnistía Que Hasta nos Protege Se supone Y no tienen Por qué Andarnos Asediando Andarnos Amenazando Ni No tenemos Por qué Aparecer En las Redes Sociales Como una Amenaza El Estado Darío Noticias Hasta aquí Esta Emisión Informativa Gracias Por habernos Acompañado Continúe Informándose Con nosotros En el Transcurso De esta Tarde A través De nuestros Avances Informativos Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve Tres Calidad que se escucha Darío Noticias Noticias